Buenas, soy Álvaro Carmona y estamos aquí, que he quedado todos 16 en el Carmarque Series de Barcelona. He jugado Broly, aquí tenéis el pedazo de Broly, un buen pedazo. Es el mejor líder, bajo mi punto de vista, para llevar con Universo 6 y la verdad me ha ido genial. En top 16 perdí contra el ganador del torneo, Borja, por mis play mío. Podía haber ganado la partida, pero sí malísimo, ya se sabe. Y luego mis match-ups, pues curiosamente no me fue nada mal, porque cuando salí de Sevilla no había ganado un Mivermatch en mi puta vida. Tiene aquí este señor, estos dos señores que están aquí testeando, lo saben. Me cogí sus pollas bien duras y me fue genial, la verdad. Jugué dos Mivermatches, una Yanemba, una Pan, me ganó BrolyBF. El chaval que jugaba BrolyBF era muy bueno con ese mazo y encima me destruyó, estaba en el streaming. También jugué contra la otra que me ganó, que fue una baby en última ronda, fue horrible, la verdad. Mi peor match-up en última ronda, me vine abajo, pero al final entré en top de milagro. Y eso, en el top está la partida en el streaming. Perdí contra Borja, una partida bastante chula y además nos lo pasamos genial. Y nada, vengo aquí a presentaros el mazo. Aquí el líder Broly, ya sabéis lo que hace. Está frotísimo por ambas caras y la verdad es la polla, para que engañáis. Luego, como juego bicolor, llevo Beers, que es el mejor bicolor amarillo, vamos, de hecho el único que hay en plan bueno, o sea, no tiene más victoria. La mejor carta del mazo, la califla, el buscador. Y encima, es que luego hace el devolve sobre ella, que es una pasada. Vale, llevo tres. En el SIDES llevo la cuarta contra Yanemba. En el resto de match-ups me parece que no es necesario llevar la cuarta. Y de hecho, incluso limitaría dos y dos en el SIDES, pero yo creo que así está bien, así está mejor. Califla, esta carta es una pasada. Contra match-ups más control como Yanemba o Shenron me fue muy bien. Eso sí, muchas veces iba una SIDES para los match-ups más agro porque no te quieres picar tanta vida y tal. Y no llevaría cuatro porque aunque quieres robarla, tres es más que suficiente. Luego, esta carta que posiblemente caerá en la lista porque, guía, esto es una puta barbaridad. El Champavado me parece una barbaridad de carta. Es lo que hace que el mazo fluya y es una pasada. Tres Calen me fueron muy bien, la verdad. Y el efecto de por sí está muy bien, pero quizás jugaría, pensaría en jugar dos solamente. La tercera no la vi tan necesaria, es más por el hecho de robármela. Esta, sin embargo, sí que hay que llevar cuatro. Es buenísima, es la que mata, por así decirlo. Y aparte el efecto de enderezar vida es una barbaridad. La... La Kefla. ¿Qué? Gilar vida. Eso, gilar vida. Me cae la de la tumba, por decir enderezar. La Kefla esta es bastante buena. Como finisher momentáneo está muy bien. Más aparte los buffos que gana con la Senzu o a los otros bichos están también muy bien. Las secretas, que en este juego las secretas, o sea, son una barbaridad. El 80% de las secretas... Bueno, el 80% es mentira, eso es mentira. Las últimas secretas son las que están saliendo, que son demasiado buenas. Que andan partidas solas muchas veces y contra matchups control, yo creo que es la mejor carta contra matchup control. Contra matchups más agro tienes que poner la energía o mandarla al CD. Luego, el poder jugar esto, por llevar el líder Broly, mejor que el Kaba, me parece una puta barbaridad. O sea, quiero decir, este otro bicho que posiblemente se tenga que ir baneado o limitado o algo, porque no es normal que esto sea un ataque que te va a entrar 100%, ¿sabes? Si no llega a ser por los champas y los counterplay nuevos. Pero vamos, esta carta, llevarla es un gustazo. La cantidad de partidas que ha ganado eso es una barbaridad, no se ha bajado. Bueno, luego, los super combos que podemos llevar, los botamos. Y luego de counterplay llevamos 4 Son Gohan, porque valoré que era mejor llevar Son Gohan, más cantidad de Son Gohan que de champas, llevamos 3 champas y 4 Son Gohan. ¿Por qué? Pues pensé que iba a haber tanto más Yanema como Universo 6 y al final la verdad es que fue así. Aparte de que contra los matchup agro esta carta es posiblemente mejor que esta. Sin embargo, contra control el champa te salva la vida, porque el poder girarle el bicho grande que tenga defleto o lo que sea, eso es una maravilla. Esto es más contra Mirror Match, contra Yanemba, que le subes el bicho, el agente de la destrucción, etc. Y de Strakar llevamos 4 Centus, esta carta desde que empecé el juego siempre ha sido buena y siempre será buena, me parece buenísima. Cold Bloodlust, menos mal que está uno, porque es una barbaridad. Y 2 Nimbus contra Mifro Match. Pensamos en un momento dado en quitarla, porque le estás quitando motor agro al mazo, pero al final me fueron bien y me salvaron un par de veces, la verdad. Así que yo creo que fue una buena decisión dejarla. Luego para el SIDE, llevamos un Dark Power de los Mages Saiyan, porque pensé que la intención inicial era llevar 2, pero yo al final metí un Son Goku y Strayo Intuit the Best, que no sé cuál es, en plan, no lo tenemos aquí, contra el matchup de Kid Goku, que veía que era muchísimo más bueno que el Blasma que Saiyan. El Blasma que Saiyan es más para Kaba, para las planetas aladas y las Kale. Luego contra este, ¿cómo se llama? Porunga. Porunga barra Shenron llevas esto, para partirle las energías. Contra el matchup de rojo llevas el Oxkin, para darle barrera a tus bichos y que tengan que forzar primero, la primera extra card vaya siempre al Oxkin antes que a los otros bichos. Luego, para el matchup amarillo barra verde, la Haruharu me parece buenísima. Y en este, o sea, llevo jugándola desde que entré en el juego y cómo no la iba a jugar ahora, o sea, es una puta barbaridad. Luego, los fraudes de Lipoys son quizás la carta que veo más buena del Sider, pero que a la vez no me gusta. ¿Por qué? Porque no sé cómo jugarla. En plan, si tan malo que esta carta sé que es buena, pero no sé cómo jugarla. ¿Sabes? Entonces, me ha servido, porque me ha servido contra Janenba y tal, pero, ni puta idea. ¿Al victory? O al victory, sí, sí, pero el victory a esto nunca le cae, porque realmente te van a hacer Kaioken primero y vengas al puto Paz que mozo. Y luego el Sider contra Janenba, que es lo... Bueno, este sirve contra más cosas, pero principalmente los dos Fu, los tres Tenshan y la Kale. El Kale para reciclarte lo que te tiren, Tenshan porque está broken y encima es por uno un 15.000 que pega. Y el Darvanish, el Fu, es cierto que lo he metido contra muchos, muchos matchups. Los que crean que la partida se va a ir a mid-game, en la cual el Fu decide muchísimo. Y sobre todo, ya te digo, contra Janenba es una pasada. Y nada, esto es aquí el mazo. Mandar saluditos a los que me han acompañado aquí, el cámara Sergio y Javi, que me han dejado cartas. A todos los que nos han ayudado a testear en Sevilla, a todos los que nos han dejado cartas. Y ahora quería mostraros un torneillo que va a haber en Sevilla. Este es el tapete del torneo. Lo realiza Empire Games, nuestra tienda aquí en Sevilla. Y sería un torneo que va a ser el 13 de octubre, domingo, desde por la mañana. El premio es cartas más trofeos. Y aparte, por solo la inscripción, la inscripción, ¿cuánto era? ¿25? ¿Son 20? 20 euros te dan el tapete. Más sobre, creo que era. Y promos. O sea, quiero decir, un pedazo de torneo para fomentar a la comunidad, fomentar un poquito la ayuda entre nosotros, entre toda la comunidad de Dragon Ball España. Y espero que os animéis a venir al pedazo de torneo que tenemos pensado aquí en Sevilla. Un saludo, muchísimas gracias y hasta la próxima.